Música Hola mis amores, bienvenidos al mundo de Mary donde os traigo noticias de los actores de Senkar Kapimi que eran Bursin y Hande Ercel Hande Ercel nos ha sorprendido en el día de hoy con esta publicación en la cual podemos leer lo siguiente Vine a dormir a Mavi y se durmió sin esperarme Despierta Phoebe, te 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 espera Bueno, bueno, y es que resulta que la hermana de Hande Ercel Hande Ercel se encuentra de viaje en Cannes Keran Bursin ha compartido esta publicación del otro sábado cuando acudió al partido de boxeo al campeonato de boxeo, mejor dicho Pero, 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 ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Que cuando más bajos de moral estamos vienen ellos y nos dan una pedazo de señal ¿Cómo puede ser esto? Es que no quieren que decaiga nuestro ánimo Como dice Hande Ercel, hay que disfrutar del momento Disfrutad, chicas, de este momento Que los árboles no nos impidan ver el bosque ¿Os habéis dado cuenta? Bueno, bueno, voy a ser buena y os lo voy a decir Que son las mismas plantas, chicas Que el supuesto vídeo donde Keran Bursin da las gracias Tiene de fondo las mismas plantas Que Hande Ercel en esta foto de disfruta el momento Yo ya lo estoy disfrutando Mira, de verdad, ayer estaba como diciendo Jolines, no han acudido a la ceremonia Era obvio que no iban a acudir Pero uno siempre tiene la esperanza Hande Ercel ha compartido esta foto Donde pone mi opinión, mi manera Keran Bursin ha compartido esta foto Donde pone feliz 19 de mayo Día de la conmemoración Datuk Juventud y Deporte L Turquía ha dedicado un artículo A la campaña de Hande Ercel para Atasay ¿Qué ha pasado con la ceremonia de premios? Y el vídeo de Keran Bursin dando gracias Os comento lo que ocurrió La verdad es que no se sabe mucho Solo por unos segundos antes del comienzo Del comienzo, perdón Se vio a Keran en la pantalla En lo que era un saludo grabado Pero la transmisión se cortó Cuando inició Ninguno de ellos fue a recoger el premio Y bueno, Hande con la foto que subió Celebrando el cumpleaños Pues estaba claro que tampoco había ido Lo que está claro es que Keran Bursin En el momento de grabar el vídeo de agradecimiento Estaba en el mismo lugar que Hande Ercel Tampoco podemos saber si Hande Ercel Hizo algún tipo de vídeo de agradecimiento Porque repito Se cortó la transmisión Mientras se emitía el vídeo de Keran Bursin Por lo tanto no sabemos qué ocurrió Me despido Hasta un próximo vídeo Chao, chao Chao